Queridos lectores de FNAC, yo soy Juan Luis Arzuaga y he escrito este libro que se llama Nuestro Cuerpo. El cuerpo es un documento porque sabemos que es un producto de la evolución. De manera que como tal documento es un libro en el que está escrita nuestra historia. Y lo que os propongo es que leáis conmigo este libro del cuerpo humano y conozcáis de este modo las diferentes etapas de nuestra historia evolutiva. Pero también que hagamos un recorrido por el Museo del Prado. Porque en el Museo del Prado está la historia del arte, de la representación del cuerpo humano. Y esas dos miradas, la mirada artística y la mirada literaria, se unen en el libro con la mirada científica, la mirada anatómica, para poder dar cuenta de lo que es el cuerpo humano en su totalidad. algo que es físico y al mismo tiempo algo que es un producto cultural.